Muy buenas noches, bienvenidos a Panorama, el lugar ideal y espero su favorito para mantenerse actualizados con lo último del entretenimiento nacional e internacional. Hoy les vamos a hablar de arte, de moda, salud y belleza y por supuesto de sus celebridades favoritas. Mientras que yo les contaré qué ejercicio pueden hacer para estirar después de un entrenamiento. Quédense con nosotros los próximos 30 minutos. Comencemos. ¡Gracias! Y hablemos de entretenimiento internacional porque Andrés Giorgio, amigo del cantante George Michael, aseguró que el cantante pudo haber muerto debido a una sobredosis accidental de superfacientes y alcohol. Las declaraciones son reveladoras porque a pesar de que George fue hallado muerto el pasado día de Navidad en su casa en Londres, la autopsia realizada a su cuerpo ha sido poco concluyente y es muy poco lo que se sabe realmente de la causa de su fallecimiento. Andrés aseguró que en los últimos años de vida del compositor y cantante vio como su amigo pasaba de ingerir drogas suaves a enloquecerse con sustancias mucho más fuertes. Sin embargo, no cree que fuera capaz de suicidarse y está seguro de que se trató de un accidente. Talía es recordada por muchos por ser la actriz que conmovió a más de uno al interpretar en la pantalla chica a María Mercedes, a Marimar y a María la del barrio. Hoy en tan solo 90 segundos te traemos la historia de esta hermosa mujer. Una de las artistas más queridas por los latinoamericanos es la mexicana Talía, quien nació el 26 de agosto de 1971. A los cuatro años entró a estudiar piano y ballet al Conservatorio Nacional de Música. Un año después falleció su padre, el respetado científico Ernesto Sodi Payares. Año 1984, Talía con apenas 13 años ocupó el segundo puesto en el tercer festival Juguemos a Cantar de la cadena Televisa. Dos años después entró al popular grupo juvenil de música pop Tim Biriche. Su carrera como actriz de telenovelas comenzó en el 89 con pobre señorita Lee Mantour. Después de esto protagonizó seis melodramas más. Solo con la telenovela María la del barrio de la trilogía de las Marías ganó alrededor de 9 millones de dólares, convirtiéndose en la actriz mejor pagada de Televisa. Ha sacado 21 producciones discográficas como solista. Los discos más vendidos por la cantante han sido Arrasando del 2000, Talía del 2002 y Primera Fila del 2009. Hace seis meses su salud se vio deteriorada al tener una recaída por padecer la enfermedad de Lyme, un mal que adquirió en el 2008 tras la picadura de una garrapata infectada. Está casada con el empresario de música estadounidense Tommy Motola desde el año 2000. La pareja ya tiene dos hijos. Talía, el personaje de hoy en tan solo 90 segundos. Es momento de hablar de moda y con un famoso. La actriz Shirley Gómez hoy nos hablará de su estilo. Hoy en moda con los famosos está bella barranquillera, actriz y modelo. Shirley, bienvenida a Panorama. ¿Cómo es tu estilo? Mi estilo es muy básico, cómodo, sencillo y divertido. ¿Qué prenda no falta en tu closet? Unos jeans, no pueden faltar. Me los pongo casi siempre, sí, con camiseta y básica, o sea, básica. En cuanto a eso que no falta en una maleta de viaje, ¿qué es? Mi crema para el pelo. O sea, yo puedo viajar con todo, pero yo no puedo dejar la crema hidratante para el pelo porque me esponjo, o sea, algo pasa en mi pelo después de las 10 de la mañana. Shirley, ¿eso que no te pondrías ni porque te paguen? El animal print. ¿Por qué razón? Porque pienso que uno tiene que tener un estilo muy particular y muy personal para poder llevar esa prenda y yo no lo poseo. Y por último, ¿esa prenda o ese outfit con el que te sientes, mejor dicho, ganadora cuando sales en una noche? El negro. ¿Hoy está ganadora? Hoy estoy ganadora. No, yo como que, oye, como casi nunca sé qué ponerme, voy a la fija. Puedo estar con cualquier prenda de vestir negra básica, pero siempre me gusta un buen zapato. Muchísimo. El zapato. Muchísimas gracias, Shirley. A ti, muchísimas gracias por la invitación. Y esto fue Moda con los Famosos. Y a que no adivinan quién vuelve a protagonizar titulares y no precisamente por portarse bien. Les voy a dar dos pistas. Fue una de las supermodelos más famosas del mundo y tuvo un apasionado romance con Johnny Depp. Si en su cabeza apareció Kate Moss, está en lo cierto. La famosa de 43 años subió una foto a su cuenta de Instagram, supuestamente piloteando un avión. Pero lo que causó revuelo fue el cigarrillo que tenía en su boca. Pues según sus seguidores, parece más marihuana que tabaco. Recordemos que la ex-top model se ha caracterizado siempre por ser la niña mala de la industria de la moda y por siempre estar dándole que hablar por sus irreverentes actuaciones. ¿Qué tendrá entre manos? Seguiremos muy pendientes. Mucha atención porque el 2017 es el año de la buena música en nuestro país. Grandes artistas de diferentes partes del mundo se tomarán Colombia. Y esta noche Panorama les hablará de algunos de ellos para que se vayan programando. ¿Cómo dejar por fuera el fenómeno del momento Justin Bieber, quien se suma a la lista de artistas esperados por los colombianos? Su concierto será el 12 de abril en el Estadio El Campín, como motivo de su gira latinoamericana, que empezará en febrero, iniciará en México y terminará en Costa Rica. Para los rockeros también tenemos noticias porque la banda Core se presentará el 17 de abril en la Carpa de Corfellas. Y para los seguidores del youtuber y cantante pop Mario Alberto Bautista Gil, les contaremos que se presentará en el Centro de Eventos Multiparque en la capital de Colombia el próximo 28 de abril. Momento de hablar de sexo con nuestro especialista Ezequiel López. No se lo pierda. Hola gente, ¿cómo andan? Les cuento que estamos acá sobre el caño del Virrey. Cosa curiosa, en Argentina un caño es esto que ven acá, ¿sí? Y acá un caño es una especie de rollo, ¿no? Bueno, realmente esos temas lingüísticos que inclusive tienen connotaciones sexuales que otro día les contaré. Por lo pronto les digo que nos escribe John Jairo desde Pitalito, Huila. Ahí sí que me corchaste, no tengo idea de dónde queda. Conozco a Neiva, pero hasta ahí llegué. ¿Es cierto que el Viagra no produce efectos en personas que no tienen problemas? A veces me dan ganas de probar una pastillita solo por curiosidad. ¿Usted lo recomienda? Muchas gracias. Mirá, cuando salió Viagra a la venta, que fue hace casi 20 años, fue en el 98, en julio del 98, decían las investigaciones que este medicamento no provocaba un efecto notorio en personas que no tienen disfunción eréctil. Sin embargo, con el tiempo se empezó a hacer más o menos frecuente el uso recreativo de Viagra, de Sildenafil, y entonces a partir de ahí empezaron a verse ciertos efectos en personas que no tienen dificultad, pero que sí notan que hay una mejor respuesta en cuanto a que hay menor periodo refractario, o sea, un tiempo de recuperación entre una relación y otra que es más corto, y probablemente una erección que se logra más fácil, más rápido y de manera más rígida. Si yo te recomiendo probarlo o no, la verdad, no te recomiendo que lo hagas por tu cuenta, sino que te recomiendo que si lo querés utilizar, que hagas primero una consulta al médico, por ahí te pide un chequeo, por ahí no, por ahí te lo recomiendan una vez, pero es realmente lo más responsable porque de hecho es un producto que se vende bajo fórmula médica. Sí, entonces sí te recomiendo una consulta médica para ver si realmente es recomendable, qué dosis te indican, en qué momento tomarlo, que te hagan toda una explicación para que no hagas un uso por tu cuenta, una automedicación, que finalmente es algo irresponsable. Así que bueno, te queremos mandar un abrazo muy grande para vos, para toda la gente que está ahí atrás mirándonos en este momento. Un abrazo gigante, hasta la próxima. Carmen Sofía Gómez es artista plástica de gran trayectoria, egresada de la Universidad de los Andes, siente que su amor por el arte se lo proporcionó la región rural donde vivió su infancia. Su trabajo está cargado de color y trazos dramáticos. Conozcamos más de su artística vida. De niñitos, la tierna infancia, la pasamos en un campamento petrolero de la Shell que quedaba en pleno Magdalena Medio y en medio de la selva. Nosotros vimos leopardos, era lleno la selva de árboles altísimos, micos, bandadas de guacamayas. Ese conocer tanto color, tanta libertad, tanta maravilla de lo que es el mundo y la naturaleza, yo creo que influyeron. Siempre pensé en estudiar arte. Salí del colegio y entré, soñaba con entrar a la Universidad de los Andes porque me fascinaba el sitio donde estaban los profesores que tenía. Y siempre he trabajado sobre el ser humano y toda su problemática, todo su entorno, pues no su entorno, así a sus sentimientos y sus expresiones más profundas. Y he tratado de expresarlas a través del color y las formas que corresponden a la figura humana. Me encanta el lápiz, el carbón, las pasteles, la sanguina, pintas. Y he hecho litografías, he hecho grabados en buril, he hecho también pinturas en óleo por su capacidad de dar texturas, su fuerza de color. Y no sé, me encanta desde el olor. Es muy interesante poder exponer y que le abran a uno las puertas de una galería, mostrar la obra, es emocionante. Y pues lo he hecho mucho más en Colombia. He tenido la suerte de exponer también por fuera, unas veces asistiendo, otras veces mandando la obra. Y después estoy en Quito, en Alemania, en Estados Unidos. Entonces los comentarios cuando le llegan a uno, pues son emocionantes y enriquecedores. Aquí sigo llevándoles lo mejor del entretenimiento nacional. Y les cuento que ya se acerca el Fixie 2017. Y cada vez conocemos más detalles del evento que se realizará del 1 al 6 de marzo en Cartagena. Aquí alguna de las películas que se presentarán. El, cinta ganadora también del Globo de Oro a Mejor Película en Lengua Extranjera. Cuenta una perturbadora historia de una mujer de negocios que es violada por un hombre enmascarado. Hay que cambiar todas las cerraduras. The Woman Who Left, ganadora del León de Oro a Mejor Película en la más reciente edición del Festival de Cine de Venecia. El film se centra en la vida de una mujer que quiere venganza luego de estar varios años encarcelada. Y por último, Godless, que ha sido merecedora de decenas de premios internacionales y visita Cartagena con una historia que muestra al mundo espiritualmente dañado de los años posteriores al comunismo en los países de Europa Oriental. Esto fue lo más destacado en estas primeras semanas del año en las redes sociales de nuestros famosos. Hace pocos días, se volvió viral el discurso de Madonna, quien también se sumó a la Marcha de las Mujeres en Washington, una protesta masiva convocada en contra del nuevo presidente de Estados Unidos, Trump, el 21 de enero del 2017. En esta protesta, alzaron su voz también frente al público Scarlett Johansson, Jane Fonda y Julianne Moore, entre otras artistas de Hollywood. Shakira eligió a su estilista favorito y lo mostró en Instagram. El afortunado estilista es nada más y nada menos que Gerard Piquet. El video recibió casi 2 millones y medio de visitas. Y cambiando totalmente el tema con las redes sociales, ¿usted sabe cuánto cobran los famosos por un tuit? Cristiano Ronaldo es el famoso mejor pagado por publicar marcas en las redes sociales. Son, total, escuche bien, 260.000 euros por cada tuit. De hecho, también es el deportista con más seguidores en Twitter. En este ranking le siguen el mejor jugador de la NBA, LeBron James, con 123.763 euros y completaría el podio otro futbolista, el brasileño del FC Barcelona Neymar, que percibiría alrededor de 100.000 euros por tuit y que cuenta con 26.000.8 millones de seguidores. ¿Qué tal esas cifras? Los colores se imponen con fuerza para este comienzo de año si hablamos de maquillaje en los labios. Sin embargo, el brillo empieza a pasar de moda. Para eso, el mejor aliado es el pintalabios mate. ¿Qué es y cómo se usa? Se los explico a continuación. Y la tendencia de colores mate para la zona de los labios sigue muy fuerte aquí en nuestro país. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en los labios carnosos, unos labios mate, unos labios muy como extrovertidos, llenos, pues no de color, pero sí de mucho volumen. Vamos a realzar lo que son los tonos naturales de nuestros labios, los tonos naturales de nuestro rostro. Podemos complementar con ojos, unos ojos muy, unas pestañas XXL, unas cejas muy marcadas, un contorno también muy marcado. Esto va a ayudar a que los labios se vean un poco más lindos con este maquillaje. ¿En qué momentos es apropiado usar esta tendencia mate? ¿Pronto en la noche, en el día o cualquier momento es ideal? Bueno, esta tendencia es muy de día como también muy de noche, sí. En el día podemos utilizar los colores nude o claros y en la noche podemos utilizar unos rojos o morados que están también muy en tendencia y también los podemos utilizar mate. Bueno, ¿a quién le queda bien esta tendencia? ¿A las mujeres que tienen los labios de pronto gruesos o al contrario, a quienes tienen el labio un poquito más delgado? A las chicas que tienen los labios gruesos les queda obviamente mucho mejor porque estamos buscando con esta tendencia que quede el labio más carnoso, más voluminoso. Pero a las personas que tenemos los labios un poco más delgados podemos jugar también con el maquillaje, podemos salirnos un poco del borde de nuestros labios marcándolo con un lápiz delineador y eso va a hacer que el grosor de nuestros labios aumente. Mejor dicho, más que clara esta tendencia hoy en Panorama con Sebas Pincho. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, a ti, muchísimas gracias por visitarnos. Durante la semana hemos hablado en mi sección fitness de lo fundamental que es calentar antes de ejercitarse. Además, les mostré algunos ejercicios perfectos para este objetivo. Hoy y mañana les hablaré de la importancia de estirar después de entrenar. Hoy es jueves de estiramiento del tren superior, Cristian. ¿Qué vamos a tener hoy? Digamos que hoy vamos a tener cuatro ejercicios principales para estirar el tren superior. Dos ejercicios bien importantes de realizar el estiramiento ya que nos ayuda con la recuperación muscular. El primer ejercicio de estiramiento del día de hoy del tren superior, ¿cuál sería? Vemos que vamos a empezar por estirar el tríceps, entonces debemos hacer una flexión de brazo atrás. Vamos a elevar el brazo y simplemente flexionamos y sostenemos con el otro. El segundo ejercicio, ¿cuál sería? Muy bien, para estirar el bíceps lo que debemos hacer es extender el brazo adelante y tener la mano en supinación. Con nuestro otro brazo lo que vamos a hacer es una flexión de nuestra muñeca que es del brazo estirado. De esa manera vamos a lograr que se estire completamente los flexores y el bíceps como tal. El tercer ejercicio de estiramiento, ¿cuál sería y por cuánto tiempo lo realizamos? El tercer ejercicio sería la parte del bíceps, entonces de igual manera vamos a durar más o menos de 10 a 15 segundos en la resistencia. Lo que debemos hacer es extender el brazo al frente con una dorsiflexión del brazo y hacerle la presión a la palma con nuestro otro brazo. ¿Y el cuarto? El cuarto ejercicio vamos a estirar la parte del dorsal o dorso de la espalda que es una inclinación de nuestro tronco hacia la parte lateral y con nuestro otro brazo vamos a hacer una resistencia ahí durante los 10 o 15 segundos. Para nadie es un secreto que Margot Robbie es una de las mujeres más sexys de Hollywood actualmente por lo que nos ha dejado asombrados con su nuevo look. La actriz se encuentra grabando su nueva película I, Tanya en la que interpreta a la patinadora olímpica. Para ponerse la piel de esta deportista Margot tuvo que cambiar totalmente su aspecto físico y darle realismo al papel. Como ven en la foto la rubia aparece luciendo una caballera rizada, su cuerpo luce un poco más rellenito y su ropa parece salida de otra época. Además el maquillaje que luce la hace ver totalmente diferente. Toca ver la reacción. Tras la apertura de la semana de la moda masculina en Milán, la revista GQ organizó un evento en Italia para premiar a los 30 hombres más elegantes del mundo del deporte, el arte, el cine, las finanzas y la moda. No me invitaron pero el ganador fue Stefano Accorsi, uno de los actores italianos más renombrados del mundo. Aquí les tenemos todos los detalles. Patrick Dempsey, leal embajador de Tike Hoyer, entregó el premio a mejor vestido 2017 a Stefano Accorsi, uno de los actores italianos más renombrados y encantadores del mundo, que recibió el legendario Tike Hoyer, Mónaco Calibre 11. El evento tuvo lugar en el prestigioso bar-restaurante Concepto del galardonado chef italiano, ganador de tres estrellas Michelin, Carlo Gracco. Seis de cada diez hogares colombianos tiene deudas y cinco de cada diez piensa que la situación económica actual podría empeorar. Pues para entender el manejo de los hogares y buscar un equilibrio financiero en el 2017, hablé con Jaime García, un experto en la materia que me dio consejos bastante útiles. Hoy en Panorama tenemos la oportunidad de hablar con un apasionado de los números y un apasionado del hogar. Él es Jaime García, bienvenido a Panorama, gracias por acompañarnos. Ya son más de trece años dedicado a los números, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo llega ese amor hasta tu decisión de estudiar una carrera dedicada a los números y hasta emprender tu día laboral? Hola Manuela, muchas gracias por la invitación. Definitivamente mi especialidad y en lo que quería trabajar y en lo que quise estudiar, pues muy enfocado en la realidad de lo que hoy está sucediendo en la vida cotidiana, pero también muy asociado a los números y a la administración de empresas, sobre todo para entender hoy cómo funcionan las compañías en la industria. Bueno Jaime, ¿qué es lo más difícil cuando emprende esta búsqueda de un sueño y esta necesidad como de entender un poquito el comportamiento de todos los hogares? Porque va desde el suyo hasta el de cualquier persona y cualquier televidente de Panorama. El reto más grande sin duda es poder identificar qué es lo que lo mueve a uno, qué es lo que lo apasiona. En este negocio que se mueve todos los días, en este negocio de consumo masivo, que al final es muy dinámico, pues realmente nos pone a pensar cada vez y nos pone a retar más el pensamiento. Usted como Jaime, ¿cuáles son ese tipo de prácticas que realizan el día a día que le ayudan en su economía? Sin duda saber y planear, tener organizado cuáles son las categorías prioritarias para el consumo en el hogar. Y cuando hablamos de categorías prioritarias, quiere decir que la gente tiene que seguir comprando productos de alimentos, productos de bebidas, todo lo que es aseo del hogar. ¿Cómo nosotros vamos a priorizar en términos de gasto y cómo vamos a ordenar ese consumo de los productos de manera que nos pueda compensar todo lo que nosotros estamos haciendo dentro y fuera del hogar? Bueno, pues a Jaime, mil gracias nuevamente por estos minutos. Hoy hablamos con él sobre el manejo de la economía del hogar. Y recuerden que nosotros también estamos en redes sociales, pendientes de todos sus mensajes y comentarios en arroba manuelas de rojas y en arroba panorama raya el piso CMI. Nos vemos, que estén muy bien, chao. Seguen el momento de despedirnos, pero no se preocupen porque estamos las 24 horas del día con los mejores contenidos a través de nuestras redes sociales. No olviden que nos encuentran en Twitter como arroba panorama CMI y en Instagram como panorama guión bajo CMI. No olviden que mañana tenemos una cita, así que no falten. ¿Y con qué nos despedimos la noche de hoy, Mike? Manu, nos despedimos con el detrás de cámaras del nuevo video de Carlos Vives, al filo de tu amor, protagonizado por la bellísima Ariadna Gutiérrez. Que pasen una feliz noche y ya saben, mañana a las 8 y 10 de la noche con la mejor información del entretenimiento nacional e internacional. Chao. Así me puse, salté, salté de la alegría. De verdad que fue una emoción muy grande que mi manager me llamara y me dijera eso porque siempre había sido como un sueño para mí hacer parte de un video de, imagínate, de un icono colombiano que es Carlos Vives. Y de verdad que me siento súper honrada de hacer parte de la familia de los videos musicales de Carlos y bueno, que espero que esta amistad que hoy está naciendo duro para toda la vida.